Muy buenas a todos Venga, una de toroides A la hora de ponernos a montar transformadores de impedancia yo siempre me he encontrado con una duda que es lo que siempre me detiene y me hace dudar y es cómo medirlo Tú puedes montarte un transformador de impedancias ponerle un hilo y creerte que eso funciona bien pero puede funcionar bien o puede no funcionar bien La única forma de estar seguro es poder hacer mediciones para ver cuán efectivo es el montar un transformador de impedancias de este estilo Y digo que es la única manera porque para poder comparar dos cosas para poder comparar dos montajes, dos transformadores necesito números, necesito valores a los cuales me pueda agarrar para ver cuál es el cambio porque mirarlo en el smiter del equipo o mirarlo en el medidor de ROE no es una forma correcta de evaluar la calidad y las pérdidas de estos transformadores Así que en este vídeo os voy a explicar el procedimiento que estoy utilizando yo y os enseñaré un caso de ejemplo para que podáis verlo y ponerlo en práctica y bueno, me gustaría saber también vuestras opiniones al respecto creo que puede ser interesante ¿Me acompañáis? ¡Dentro vídeo! Bueno, en primer lugar y muy importante un disclaimer enorme todo lo que voy a decir aquí es simplemente mi opinión mi opinión y las conclusiones a las que yo voy llegando día a día experimentando y cacharreando lo digo porque el tema de los toroides es muy complejo extraordinariamente complejo y ni me acerco, vamos, ni de casualidad a la gente que realmente sabe del tema recordar que yo no soy más que un aficionado soy un radioaficionado y por tanto también un aficionado a la electrónica que hago mis experimentos e intento sacar mis conclusiones por lo tanto, lo de aquí es mi opinión no me tiréis piedras si digo alguna tontería, decírmelo porque yo también quiero aprender y la mejor forma de aprender es aprender de los errores pero tener en cuenta de que soy un mero aficionado el caso es que parafraseando al señor Owen Duffy que es un pequeño genio o un gran genio no sé qué tamaño tiene el buen hombre en todo lo que es el tema de toroides, magnetismo transformadores de impedancia y demás tiene una página web fabulosa que os pongo el enlace por aquí superpuesto y que os recomiendo su visita como dice este buen hombre en HF todo más o menos funciona ¿a qué me refiero con esto? cuando nosotros montamos un transformador de impedancias y decimos oh qué guay yo me he montado aquí mi 1 a 49 y lo pongo en mi antena y me contestan desde Australia con este pedazo de hilo y dices vale, sí, estoy de acuerdo pero cuidado una comunicación requiere dos extremos y el señor que está en Australia a lo mejor tiene una torre de 50 metros de altura con tres directivas de seis elementos en fasadas con lo cual todo lo que pierdo yo en un mal diseño y en una mala antena lo gana a él con su instalación compensando y permitiendo el enlace en mi época se decía que podías acoplar hasta el somier de la cama es decir, que podías poner un acoplador de antenas a cualquier trozo de metal por pequeño que fuera acoplarlo a una relación de estacionarias de 1 y transmitir y sí, alguien te oía te oía evidentemente el que tenía mucha mejor antena que tú y podía compensar tus pérdidas con su ganancia lo digo esto porque estos transformadores de impedancia aunque no sean perfectos y de hecho no lo son ya lo veremos luego nos permiten salir al aire yo cojo mi transformador de impedancias pongo mi antena mi hilo de 20 metros de largo para hacer una Enfit de 40 metros para la banda de 40 metros y sí, sí, a mí me contestan y demás el problema son los que no me contestan los que no llegan a oírme y por qué no me llegan a oír porque tal vez mi hilo está instalado muy bajo tal vez mi transformador de impedancias tiene muchas pérdidas y estoy convirtiendo en calor mi radiofrecuencia en lugar de convertirla en ondas que se radíen al éter con lo cual hay que tener en cuenta que por mal que lo montemos normalmente funcionará no funcionará bien pero funcionará alguien nos contestará pero claro a nosotros nos interesa como radioaficionados que somos poder hacer las cosas lo mejor posible en otros tiempos nosotros innovábamos y descubríamos nuevas cosas hoy en día el radioaficionado es algo más lúdico más de autoaprendizaje pero igualmente eso no significa que no queramos ser ambiciosos y queramos mejorar nuestros diseños por lo tanto aunque hay muchísimos diseños de transformadores para antenas en fit vamos a ver aquí dos montajes con dos toroides distintos y vamos a hacer un intento de analizar esos toroides para poder sacar una medición que nos diga cuánto de bien funcionan o no ojo esto se va a referir siempre al transformador al toroide a su bobinado luego si el hilo lo ponemos a un metro del suelo evidentemente no podremos esperar milagros pero como mínimo sabremos que el transformador de impedancias que yo monté con este toroide irá mejor que el de este o funcionará peor que el de este ¿vale? y podremos tener un dato objetivo un dato contrastable para poder afirmar una cosa o la otra dicho esto dicho esto refrescamos muy rápidamente un par de cositas del tema de los enfits que en su día ya lo hablamos un enfit no es más que un transformador transformador como tal tiene un primario y tiene un secundario y bueno aquí tiene un núcleo de ferrita en este caso para hacer la transformación yo entro por un lado con una impedancia de 50 ohmios y en el otro lado espero una impedancia para el caso de las enfit más elevadas pues entre los 2000 y los 4000 ohmios más o menos por lo tanto este transformador me hará la conversión entre una impedancia de antena muy alta y una impedancia del equipo baja que yo espero el transformador no hará milagros simplemente cambiará entre dos valores de impedancia que encuentre después también vemos esto un poquito más extensamente este tipo de transformadores con dos devanados un devanado primario y un devanado secundario funcionan sin ningún problema pero es mucho más común que en realidad el devanado primario y el devanado secundario estén unidos con lo cual en realidad este cable ya no es necesario que es el cable de la tierra y aquí iría directamente conectada a mi antena este tipo de transformador se les denomina autotransformadores y en este caso los autotransformadores lo que hacen es que en un único bobinado tienen ambas posibilidades yo tengo mi antena que entra a un transformador que por el final acaba en la tierra y que tiene aquí una toma intermedia que es por donde entra la señal es este mismo esquema pero dibujado de otra manera yo aquí tengo un devanado primario y un devanado secundario ok refrescando también muy rápido hay una relación de espiras entre el devanado primario y el devanado secundario esa relación me dice cuál va a ser el ratio de transformación por ejemplo si yo necesito pasar de 50 a 2700 ohmios necesito un 1 a 49 ¿vale? ¿por qué? porque 50 ohmios es el 1 y 49 es 50 por 49 pues son 2.000 no me acuerdo de memoria 2.400 creo recordar ¿vale? no tiene por qué ser necesariamente esto también hay transformadores 1 a 56 o transformadores 1 a 64 todo dependerá del rango de impedancias que yo quiera adaptar para saber cuál es la relación de espiras o sea cuántas tengo que poner en el primario y cuántas en el secundario yo lo que hago es que me cojo este factor ¿vale? por ejemplo el del 1 49 si yo saco la raíz cuadrada de 49 a mí me dice que es 7 ¿vale? este es el ratio de espiras es decir por cada espira en el primario tendré 7 en el secundario si yo tengo 2 espiras en el primario tendré 14 en el secundario si yo en lugar de un 1 49 quiero un 1 64 pues lo mismo la raíz cuadrada de 64 si no recuerdo mal es 8 sí creo que sí que es 8 pues lo mismo por cada espira en el primario 8 espiras en el secundario si pongo 2 en el primario en el secundario serían 16 espiras hoy vamos a montar aquí unos transformadores 1 a 64 ¿vale? luego lo vemos ahora que hemos comentado el tema de la relación de espiras que nos sirve para calcular cuántas van en un lado y cuántas van en el otro un hincapié también muy rápido muy breve solo como refresco de cuál es el número mínimo de espiras que yo debo de poner en el primario ¿vale? y esto va a depender del material del toroide o sea que implica hacer unos cálculos resulta que yo necesito que el bobinado del primario tenga una reactancia inductiva como mínimo cuatro veces la impedancia de entrada es decir si son 50 ohmios de entrada yo necesito que mi 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 reactancia perdón que no me salía la palabra mi reactancia inductiva sea superior a 200 ohmios pero esto no es tan sencillo si tú haces los cálculos contra el material del toroide y demás y calculas la bobina la teoría es muy bonita en la práctica las capacidades entre las espiras la inductancia fantasma que se crea en el bobinado todo esto cambia después los resultados yo lo que os voy a explicar aquí es más producto de las pruebas que yo he realizado que no de otra cosa quedaros con un concepto normalmente si yo quiero cubrir entre 3 y 30 megahercios utilizaré dos espiras en el primario si quiero favorecer las frecuencias bajas y tres espiras en el primario si quiero favorecer las frecuencias altas ¿vale? dos espiras en un caso y tres espiras en el otro todo esto por supuesto hablando de material 43 el material de los toroides que tiene unas determinadas características que son las que no son adecuadas para este caso hay otros materiales hay 52 hay 61 pero esto ya es otro berenjenal hoy nos vamos a quedar en el material 43 y vamos a diseñar un 1 a 64 y lo vamos a medir para que veamos cuánto de eficaz es el toroide y seamos conscientes de lo que se gana y de lo que se pierde con él bueno para poder hacer medidas y no volvernos locos en el proceso lo que he hecho lo que he hecho ha sido fabricarme una pequeña herramienta el objetivo de esta herramienta es que podamos hacer las pruebas siempre del mismo modo o sea no con un cable en el cual voy empalmando no no aquí yo tengo un plano de tierra continuo en el cual yo he soldado dos conectores por un lado aquí tengo un condensador de 100 pico faradios y por el otro lado tengo para hacer dos pruebas en mi caso como ahora mismo estoy montando un 1 a 64 aquí tengo una resistencia de 3200 ohmios tengo una puesta en serie con la salida para después poder medir eficiencia y una que acaba en la tierra acaba en masa para poder medir la curva de ROE ¿vale? me explico para que estas cosas queden claras un segundo para poder hacer esta medida yo tengo aquí el toroide con su bobinado ¿vale? y por un lado yo tengo una conexión que va a tierra y otra que es la entrada de señal por aquí meto mi señal S11 del nano VNA y por el otro lado yo tengo una resistencia a tierra de 3200 ohmios porque esto es un 1 a 64 yo esto lo mido ahora con el nano VNA y a mí lo que me dice el nano VNA es la curva de transformación es decir de 3200 a 50 este paso esta transformación como cambia con la frecuencia ¿vale? ahora os lo enseño lo habéis visto muchas veces estoy seguro pero ahora os lo enseño y después tengo para hacer una segunda prueba la segunda prueba es la siguiente yo tengo aquí mi toroide ¿vale? con sus espiras en el cual pues igual que antes tengo la toma de tierra tengo la señal que entra por S11 desde el nano VNA y tengo la salida y en la salida tengo una resistencia en serie de 3200 ohmios y esto va al S21 del nano VNA ¿qué vamos a hacer con este cableado? pues vamos a medir la eficiencia bueno más concretamente vamos a medir las pérdidas para ello lo que hacemos es que cargamos la salida del transformador de impedancias la salida del 1,64 ¿vale? la cargamos con la resistencia que corresponde a su carga a la carga que tendría si tuviera una antena pues tendría 3200 ohmios y a continuación le ponemos el nano VNA la señal que inyectamos por un lado la vamos a leer por el otro después de haber pasado por esta resistencia de 3200 ohmios y lo que haremos es calcular cuál es la pérdida que nos introduce la resistencia de tal manera que podamos coger la lectura de salida que tenemos restarle esa pérdida y lo que quedará es la pérdida que hay en el transformador y en la entrada del nano VNA ¿vale? bueno en la entrada del toroide la salida de señal del nano VNA o sea mediremos la pérdida que hay en este trozo de aquí ¿vale? por el procedimiento de leer la señal resultante y restarle las pérdidas introducidas por la resistencia ¿vale? las pérdidas producidas por la resistencia las calcularemos la señal la mediremos y con esto obtendremos una cifra en decibelios y esta cifra en decibelios nos dirá cuánta radiofrecuencia se está perdiendo en el proceso ¿vale? nos dará un valor negativo pues menos 0,4 dB o menos 1 dB cuidado menos 1 dB significa que el 20% de la potencia se pierde ojo que la cosa tiene su miga ¿vale? esto lo veremos ahora después para poder hacer estos dos montajes de prueba pues lo que os digo me he montado yo aquí una plaquita que me incluye la señal del S11 que entra al toroide por el primario del autotransformador y la salida pues dependiendo de lo que yo quiera medir irá a una resistencia y masa si quiero medir la curva de ROE ¿vale? esto es la curva de ROE y con una resistencia en serie con la salida si lo que yo quiero medir es la eficiencia o las pérdidas si lo queréis llamar así y por el lado del nano VNA pues yo tengo mis dos conectores el S11 que va a la entrada y el S21 que conectaremos a la salida cuando corresponda el nano VNA lo tengo calibrado de tal manera que yo puedo ver aquí la curva así a modo de prueba muy rápida ahora os lo enseño en pantalla grande pero para que lo podáis ver yo me cojo aquí este a ver ¿se ve bien? sí ahora de hecho puedo hasta acercarlo un poquito a ver enfoca enfoca venga enfocame ahí perfecto vale me vengo aquí le digo display trace el trace es estacionarias tiro para atrás y le digo en display escale le pongo los valores para que podamos ver aquí la rueda vale si os fijáis ahora yo tengo aquí entre 3 y 30 megahercios cuál es la salida de este tonoide o sea que ROE me da con un mínimo aquí hacia los 5 7 megahercios luego subiendo un poco hacia cerca de un valor de 1,5 y al final de la banda subiendo sin llegar al 2 vale en los 30 megahercios o sea es una curva bastante razonable esta esta medición es muy sensible fijaros que yo he echado los brazos hacia atrás y ha cambiado la medida si yo acerco una mano altero la lectura ya ni hablemos si acerco algo de metal si acerco que tengo yo por aquí de metal si acerco por ejemplo el alicate este sin tocar al toroide vale la curva se ve alterada os digo esto porque vamos a hacer las medidas y lo vamos a considerar aquí dentro cuando después esto lo montamos dentro de una caja lo ensamblamos dentro de una caja nos podemos encontrar que varíe ligeramente pero bueno a efectos de la prueba esto es totalmente válido simplemente es tener un escenario común que en este caso es el toroide con su plaquita para que las distintas mediciones que hagamos sean todas relativas al mismo escenario y por lo tanto sean coherentes dicho todo esto ya no me enrollo más vamos a ver ahora la curva de ROE de este toroide este toroide que tengo aquí esto es un FT240 de material 43 un FT240 FireRite el bobinado de las distintas pruebas que yo he hecho porque puedes alargarlo y estrecharlo esta es la mejor relación que me da está aproximadamente a 90 grados o sea cubriendo 90 grados del toroide si lo estiro más la curva se degrada si lo aprieto más me cambia me sube la ROE en la parte de los 28 MHz y me baja en la parte de la zona de frecuencias bajas y aquí ya se trata un poco de adaptarlo en lo posible a lo que a lo que necesite cada uno bueno vamos a ver ahora la curva de ROE de esto y después vamos a medir la eficiencia tenemos aquí el lano VNA conectado he hecho un sweep con 4 segmentos de 3 a 30 MHz vale para tener una lectura y así tengo ya la imagen pues os resalto el cursor aquí tengo la línea de 2.0 de ROE que cruza la pantalla y aquí tengo la ROE que me da el equipo en las distintas frecuencias por ejemplo en la banda de 80 metros 3.6 pues tengo una ROE espérate un momentito si le doy al show data aunque sea un poquito más pequeño vale tengo una ROE de 1.418 si me vengo a los 60 metros a 5 MHz vale me dice que tengo 1.192 en la banda de 40 metros 1.103 y luego ya poco a poco va escalando en la banda de 20 metros 1.342 en la de 15 metros 1.380 y en la de 28 uy espera que no me cabe reset ahora y en la de 28 en el punto más alto tengo 1.6 de ROE ahora me voy a apuntar estos valores porque luego los vamos a poner en una tabla para que los podáis ver todos y en la gráfica de abajo tenemos la impedancia medida por el nano VNA para que veáis como va oscilando está en casi todo momento solamente aquí hay un punto que se pone sobre los 50 ohmios vale que es en 26 y algo megahercios el resto del tiempo está por debajo de los 50 ohmios y luego ya va escalando es una curva bueno yo de las pruebas que he hecho pues la verdad es que bastante buena y ya os digo estirando y encogiendo las espiras podemos ver también lo que es como como cambia esta curva si yo me acerco aquí y toco la espira vale la curva de roe cambia completamente si quito la digamos la interferencia por así decirlo que le he hecho yo vale volvemos a tener una curva de roe razonable siempre por debajo de 2 en todo lo que es la HF vale pues ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar la resistencia en paralelo que estoy utilizando la resistencia que va a tierra y le voy a poner la resistencia en serie para leer la pérdida que nos da este toroide con este bobinado y vamos a tomar nota de los distintos valores bueno ahora tenemos aquí la curva de S21 Gain o sea estoy midiendo en S21 la pérdida de señal que yo tengo cuando la señal atraviesa el toroide y la resistencia y esto pues cogemos aquí unas lecturas que yo me apunto pues en la banda de espera que hago un reset al gráfico para que entre entero en la banda de 3,5 pues tengo menos 19,227 en la de 5 MHz tengo menos 19,181 en la de 7 menos 19,113 en la de 14 menos 18,824 que hay un poquito menos en 21 MHz tengo menos 18,884 y me vengo a la banda de 10 metros y tengo aquí menos 19,624 ok ahora ya tengo los valores después vamos a sacar el valor de la resistencia para al final obtener únicamente el valor de la pérdida real que tenemos en este toroide vamos a verlo ahora que ya tengo unos números sacados os voy a ir explicando cómo hacer el cálculo para ello me voy a ayudar con vuestro permiso de una hoja de papel vale no voy a desarrollar el cálculo yo os explico las fórmulas y después os explico los cálculos si queréis verificarlos pues por supuesto ningún problema bueno como os dije hemos medido la pérdida de un circuito hemos medido concretamente siguiendo este esquema de aquí hemos inyectado una señal que ha pasado por el transformador que después ha pasado a través de una resistencia de unos 3200 ohmios y a continuación la hemos leído con el nano VNA y de aquí hemos obtenido una cifra que es la pérdida total de este conjunto ahora os enseño como calculo la pérdida en decibelios de la resistencia y después restaremos del valor de la pérdida total la pérdida de la resistencia con lo cual sabremos a la entrada de la resistencia que señal tenía y por lo tanto sabremos cuánta señal se ha perdido en el transformador de impedancias vale vamos por pasos primero para calcular las pérdidas de la resistencia la fórmula es las pérdidas en decibelios es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la resistencia que hayamos utilizado como carga dividido entre la impedancia en mi caso he medido la resistencia con un tester y me da que tiene 3140 ohmios vale por lo tanto 10 por el logaritmo en base 10 de 3140 dividido entre 50 que es la impedancia de la línea eso me da 62,8 el logaritmo en base 10 de 62,8 es 1,798 y 10 por esa cifra pues me da una cifra que la tengo que interpretar como un valor negativo porque es una pérdida son menos 17,98 decibelios esa es la pérdida de la resistencia solo de la resistencia vale ahora que ya conozco ese dato me vengo aquí y que tengo tengo que yo he medido para 3,6 5,7 14,21 y 28 la pérdida total del circuito en decibelios menos 19 menos 19 menos 19 menos 18 menos 18 menos 19 y entonces me cojo la pérdida de la resistencia que es igual para todos los casos porque es la misma resistencia y me da un resultado son los decibelios decibelios en pérdidas para cada frecuencia para 3,6 MHz 1,24 decibelios una barbaridad para 5 1,20 para 7 1,13 para 14 0,84 para 21 0,90 y para 28 1,6 vale una vez que tengo esta cifra yo puedo convertirla a mi porcentaje de eficiencia que es más fácil de entender para ello lo que hago para calcular el porcentaje elevo 10 el número 10 a las pérdidas en decibelios que yo he sacado dividido entre 10 es decir me cojo por ejemplo el primer valor 1,247 que es un valor negativo porque son pérdidas y hago 10 y hago 10 elevado a menos 1,247 dividido entre 10 y me da como resultado 0,75 o sea la eficiencia es de un 75% en 3,6 MHz y en 5 MHz 0,75 y en 7 MHz baja a 0,77 y en 14 a 0,82 aquí sube un poquito en 21 a 0,81 vuelve a bajar y en 28 0,68 es decir que en este toroide se me está quedando pues entre un 18% de la potencia en forma de calor y pérdidas y un 32% entre un 18 y un 32% de cada 100 vatios que yo le meto a ese toroide salen del toroide para llegar a la antena pues lo que os decía entre 68 y 82 el resto se pierde calor pérdidas lo que sea pero se pierde por lo tanto la eficiencia del toroide ya la podemos determinar y como la podemos determinar podemos hacer lo que hasta ahora no podíamos hacer que es comparar y ya por último para cerrar este vídeo permitirme que os explique un tema en muchos sitios te dicen que para poder comprobar esto que hemos medido utilizando una resistencia que pongas dos transformadores en lo que le llaman en piggyback ¿vale? o sea la salida de uno a la entrada del otro es decir yo tendría dos toroides ¿vale? en el cual en uno de ellos yo iría a masa y por el otro entraría la señal y la salida de uno iría a parar a la salida del otro y aquí en el lado contrario yo tendría su toma de tierra su toma de tierra y su salida de señal ¿cómo funcionaría esto? por ejemplo imaginémonos que estamos hablando de un 1 a 49 yo aquí entro con 50 ohmios aquí tengo 2450 ohmios cojo otro toroide bobinado exactamente igual que el primero que por lo tanto su salida son 2450 ohmios puedo conectar una con la otra y a la salida tendría 50 ohmios ¿qué hago? cojo el nano VNA por un lado meto la señal el S11 por el otro leo la salida con el S21 y como lo que yo estoy viendo a la salida fijaros que aquí no hay ninguna resistencia intercalada en medio ¿vale? como lo que yo estoy leyendo a la salida es que la señal ha pasado por un transformador y después por un segundo pues si a mí me dice que esto tiene 2 decibelios de pérdidas lo divido entre 2 porque son 2 transformadores y obtengo la atenuación para uno de ellos la idea es muy bonita pero tiene un par de problemas de base el primero es que los toroides no tienen los mismos valores si yo mido estos 2 toroides por el procedimiento aquel que ya os enseñé de arrollar unas espiras y medir la inductancia veréis que 2 toroides del mismo material no dan exactamente la misma inductancia ¿por qué? porque a la hora de producirlos hay variaciones en la composición y estas variaciones fácilmente fijaros que os digo fácilmente pueden llegar hasta un 20% de diferencia entre 2 toroides incluido dentro de un mismo lote por lo tanto si yo aquí tengo 2 transformadores que no van a tener exactamente la misma característica la medida que yo voy a obtener a la salida va a estar falseada porque yo cogeré una cifra de atenuación la dividiré entre 2 creyéndome que así me quedo con la atenuación de uno solo de los 2 transformadores pero en realidad no sabré o sea estaré asignando la atenuación de más que tenga uno al otro no sé si me explico bien de esta forma la lectura de salida nunca será confiable ese es el motivo por el cual yo descarto este tipo de lectura a favor de la que os he propuesto que es un poco más sencilla también la cual yo tengo mi toroide yo tengo aquí mi entrada donde meteré la señal S11 del nano VNA y a la salida una resistencia adecuada si es un 1.49 serán 2.450 ohmios si es un 1.64 serán 3.200 ohmios y aquí a la salida con el S21 y el nano VNA leo la salida y hago los pasos que habíamos hecho aquí el único punto crítico que hay es que la resistencia que pongamos tiene que ser la adecuada a la transformación que vayamos a utilizar y además tenemos que medirla porque todas las resistencias tienen una tolerancia en su valor tenemos que medirla y para el valor correcto para el valor exacto de la resistencia medida obtener su cifra de atenuación con el procedimiento que ya habíamos visto antes de esta forma eliminamos la duda y la imprecisión de tener dos toroides que pueden no ser lo bastante iguales como para que la lectura sea sea correcta y hasta aquí hemos llegado la idea era mostraros un procedimiento esto ahora es algo que se tiene que experimentar ahora toca bobinar muchos toroides ahora toca bobinar muchos toroides y evaluarlos y ver pues bueno como se puede conseguir un mejor rendimiento y por lo menos tenemos una forma de tomar esa medida de tal manera que otros puedan duplicar después su trabajo que es lo importante pues nada más por hoy espero lo hayáis encontrado interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte a todos un abrazo un abrazo